En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo podemos customizar y personalizar las bolsitas tote de algodón que muchas veces nos dan en las tiendas o de propaganda o alguna que se nos ha quedado un poco antigua y pasar de ser así o con algunos letreros comerciales a pasar a estar tan bonita. Te voy a enseñar varios modelos y lo fácil que resulta personalizarlas y ponerlas preciosas. Así que, ¡vamos! Bueno, pues la idea es aprovechar las bolsas tote que nos dan. Y, por ejemplo, yo tengo esta, que además son bolsas de algodón que son muy bonitas y tienen un tejido muy bueno. Bueno, tengo también esta otra, igual también de algodón, ¿veis? Y claro, así se pueden utilizar para la compra, pero no me gusta utilizarlas para bolsos. Entonces, pues os voy a enseñar cómo las he un poco customizado, ¿vale? Lo primero que estoy utilizando son retales de tela y la máquina de coser. Ya sabéis que como tengo la máquina ahora nueva, pues intento darle bastante uso. Así que os voy a enseñar una que ya he hecho para que veáis y vamos a hacer alguna más para que, sobre todo, podáis ver cómo lo he hecho el paso a paso, ¿de acuerdo? Mirad, esta ya la tengo hecha, ¿veis? La verdad que ha quedado bonita. No sé si en la cámara a lo mejor no la podéis ver entera, pero bueno, la idea es la siguiente. Esto tenía un dibujo que era bastante oscuro. Entonces, a esta tela le tuve que poner otra de algodón debajo, porque si no se transparentaba un poquito por aquí, sobre todo cuando nos da la claridad, ¿vale? Entonces, después, pues he cogido retales y, bueno, en este caso le he puesto dos corazoncitos que además por dentro tiene un poquito de guata, ¿vale? Bueno, pues como he hecho, pues ya hay imaginación al poder. Os voy a enseñar la que quiero hacer ahora para que veáis un poco. Voy a coger esta, ¿de acuerdo? Y he decidido coger esta telita para que quede más o menos así. Una de bajo en algodón. Esta encima, que además esta tela la tengo desde hace muchísimo tiempo, un retalito. Y dos retalitos más, que en este caso simplemente le he hecho un ciza en la máquina. A ver, lo que os quiero decir es que antes de pegarlo en la bolsa, yo os recomiendo que todo lo que le vayáis a hacer fuera se lo hagáis aparte. Y ya lo último que hagáis sea ponerle los pespuntes de las orillas, ¿vale? Entonces lo siguiente que voy a coger es esta tira bordada, que además esto es súper antiquísimo. Era de cuando yo era pequeña, que me la dio mi madre. Y voy a intentar hacer un rosetón, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer, que esto creo que también hay un vídeo de botes decorados. Cogemos un poquito de hilo y le ponemos un hilván sencillo en la puntita, ¿vale? A todo lo largo de la puntita. Así. Le ponemos aquí, vamos cosiendo. Ahí. No le ponemos ningún... ningún... nudo a la esquina, porque luego lo vamos ahí tirando, ¿vale? Luego, cuando tiremos... Podéis hacer la punta grande, que no pasa nada. ¿Vale? Cuando tiramos, ya veis... Venga, pues sigo cosiendo... Y mirad. Hemos tirado y hemos cerrado. ¿De acuerdo? Le he dado aquí unas puntaditas. Esto es lo que quiero que vaya aquí en el centro. Y para la parte central voy a coger un adornito de madera, que va a ser esta mariposa, ¿vale? Entonces, ya lo siguiente es ponerle aquí su pespunte. Y esto sí que lo voy a coser al final, porque esto lo voy a tener que hacer a mano, porque es muy gordito. Entonces esto lo voy a hacer a mano, y al final, pues le pongo, para tapar la unión, pues le pongo la maderita. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a coserlo. Y dos. Os recomiendo siempre que vayáis a coser a máquina, cogerle al menos dos alfileritos, para asegurar el sitio donde queréis coserlo, ¿vale? Aquí, que es donde hemos acabado, le hacemos un nudo de seguridad. Vamos, que tampoco es que esto sea una prenda de ropa que vaya a estar todo el día tirando, o que no lo tengamos que colocar, pero bueno, todo lo que se asegura las costuritas, pues mejor, ¿vale? Así que le cogemos ahí un nudito. Yo he cogido un verde agua para coserlo todo, porque como es un pastel, vale. Y esto antes, a ver, que va por aquí. Aquí, ¿vale? Este es el rosetón, que es el que hemos cogido antes, ¿vale? Entonces este sí que lo vamos a coser a mano. A ver, vamos a coger un poquito del verde agua, el mismo verde agua, y vamos a coserlo con ese. Y en las últimas, le ponemos la maderita de la mariposa, que la madera de la mariposa realmente no es para coserla así. Yo la voy a poner a modo de botón. Y bueno, últimamente, es que os estoy poniendo menos vídeos, que tengo que ir retomando, porque hago muchas cosas y no las grabo. Y al final digo, mira, tengo que grabaros más, porque hago muchas cositas que me apetece enseñároslas, pero después digo, anda, no me he puesto a grabar. Mira, vamos a aprovechar ya y vamos a poner la... la... la mariposa. Vamos a intentar coserla por aquí, por el cuerpecito, así se queda el verde por el cuerpo, ¿vale? Pues muy bien, pues ya tenemos también esta, la otra que os enseñé al principio, que es esta. Venga, pues os voy a enseñar la siguiente, que va a ser esta, de Planeta Vegano, y ya veis que es en tono natural de algodón. Y en este caso, para tapar esto, que es bastante grande, pues he cogido estos retales. Mirad, he cogido este retal, vamos a ponerlo lo máximo que podamos para aprovechar la dimensión que tiene, y este lo vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Veis? Ahí, para que veáis cómo lo voy a disponer. Creo que así lo veis, ¿verdad? Y ahora, en el centro, mi intención es ponerle un corazoncito con esta tela. Pero, le quiero poner abajo, guata. Para que quede, así un poquito, como en relieve. Creo que tiene que quedar bonito. Y bueno, tenía estas dos telas, que yo creo que pueden quedar, bastante bien. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es, colocar en medio el corazón, cosido, y eso nos va a hacer, de unión de estas dos telas, y luego ya estas dos telas, la cosemos en la máquina, a la bolsa. Mirad, para la forma de corazón, vamos a coger esta tela, ¿vale? Y ahora, la doblamos por la mitad, y hacemos la forma de un corazón, que la vamos a cortar con esta tijera. ¿De acuerdo? Mi intención es coserlo por fuera, de manera, a ver, vamos a ponerla más chiquitita, tan grande yo no la quiero, y así podemos aprovechar. Un pedacito más. Y mi idea es coserlo por fuera, y que queden las orillas, ¿vale? Así que, vamos a ello. Bueno, podéis haceros un molde, o hacerlo un poquito a ojo, como queráis. Va a quedar bonito de todas maneras. Ya sabéis que a mí me gustan, un poquito a las cosas no perfectas, diríamos. Así. A ver cómo queda. Mira, pues queda bien, ¿verdad? Así, y la ponemos aquí en el centro. Y ahora, mi idea, es poner guata, que se la vamos a cortar con la otra, en el centro. voy a darle un poquito a la forma. Le voy a poner un poquito más de guata en el centro, porque quiero que quede abultadita. Porque en el azul, de antes, le he puesto guata, pero no se ve tanto, no se nota tan, tan gordito. Yo creo que así va ahí bien. Va a quedar muy sencillo, pero yo creo que va a quedar bonito, ¿verdad? Vale, voy a ponerle otro pedacito aquí, que nos ha sobrado, que eso siempre queda bonito. Y yo creo que con eso ya quedaría bien. Y ahora, de esta cajita maravillosa, que me regalaron mi hermano y mi cuñada, antes hemos utilizado este, ahora vamos a coger este selectón, para ponerlo en la máquina, y como ya os digo, vamos a ponerlo así, de manera, que voy a coger estos dos, para que no se me desvaríe la forma, y luego lo podamos coser, esto aquí, y este lo vamos a coger aquí, aquí en el centro, para que sepamos, donde va, el corazoncito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, es coserlo todo, fuera, de la bolsa, ¿vale? Primero vamos a coser todo esto, como si fuera un pequeño mantelito, diríamos, y luego ya, cosemos las orillas, aquí en la bolsa, ¿vale? Ya he cosido, ¿veis? A las dos telas, el corazón, ha quedado así, como gordito, y ahora, lo vamos a coser, a la bolsa, para que no se vea, ninguna letra, estos, al ser colores más oscuros, no ha hecho falta ponerle blanco por detrás, porque no se transparenta, ¿vale? No es como el otro, que es un color más, más clarito, entonces se veía, así que ahora, lo vamos directamente, a pasar a la máquina, Muy bien, pues ya he terminado de coser este, ¿ya veis? Como ha quedado, se arruga un poquito, cuando lo, cuando lo cosemos, porque lo tenemos que manipular mucho, porque pensar, que siempre, cuidado de no coser las dos telas, porque claro, esto es una bolsa, y ya está hecha, entonces, hay que ir manipulando un poco, para que solo se cosa, la cara de delante, ¿vale? Ya veis, súper sencillito, pero yo creo que también ha quedado muy bonito, así que ya tendríamos, los tres cosidos, este celestito con el corazón, este otro, el de los cuadritos, también ha quedado muy bien, y el que os enseñé al principio, que también ha quedado bien bonito, así que bueno, aquí ya tenéis, las tres opciones, que hemos hecho hoy, para, pues, customizar y aprovechar, y reciclar, estas, bolsas tote, que solemos tener casi todos, porque cada vez la dan más, y son muy sostenibles, para el planeta, y bueno, y si las ponemos bonitas, y aprovechamos restos de telas, pues quedan divinas, así que bueno, pues espero que te animes, a customizarte las tuyas, y a reciclarlas, y sobre todo, porque ahora, sobre todo para, para esta temporada de primavera, verano, para mí son ideales, y caben muchísimas cosas, así que nada, que espero que te hayan gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo,